Érase una vez que vivía un hombre muy rico. Tenía tres hijas. Dos de ellas eran especialmente codiciosas y centradas en sí misma, pero la tercera tenía un corazón lleno de amor y bondad. Un día, su padre recibió la noticia de que sus barcos se habían hundido debido a una tormenta. El pobre hombre perdió todo y solo le quedaba su pequeña casa en la aldea. Las dos hermanas codiciosas, por supuesto, no estaban satisfechas con la situación. Todo el día no hacían otra cosa más que sentarse y quejarse. Y todo el trabajo doméstico se lo dejaban a Bella. Después de un tiempo, su padre oyó que uno de sus barcos perdidos se hizo en el puerto y comenzó a prepararse para ir al puerto de inmediato. Y antes de irse, preguntó a sus hijas. ¿Qué debería traerles cuando regrese, chicas? Vestidos, zapatos, collares, pulseras. ¿Y a ti, Bella? ¿Qué quieres? Solo una rosa está bien, papá. Su padre llegó al puerto después de una larga jornada, pero ni las cosas en el barco ni el barco eran utilizables. Triste y cansado, comenzó su viaje de regreso. Era casi de noche cuando llegó al bosque. El bosque estaba oscuro y hacía frío y nevaba. Montó su caballo durante horas y horas en la nieve. Finalmente, vio un castillo con las luces encendidas. Y entró, con la esperanza de que tal vez podrían ayudarlo. Era un castillo extraño. Las luces estaban encendidas en todas partes. La mesa estaba llena de comida y había fuego en la chimenea. Pero no había nadie. Llamó a alguien, pero nadie contestó. Por último, no pudiendo esperar más, primero comió algo de comida de la mesa y luego se durmió en una de las camas. Al despertar por la mañana, se encontró con ropa nueva junto a la cama. Bajó las escaleras. Un buen desayuno le estaba esperando en la mesa. Este castillo debe pertenecerle a un hada. De lo contrario, no me ayudaría de esta manera. Me gustaría darle las gracias. Cuando abandonaba el castillo, se dio cuenta del jardín de rosas. No puedo conceder los deseos de mis otras hijas, pero por lo menos puedo hacer realidad el deseo de Bella. Pensó para sí mismo. Justo cuando él cogió una rosa, él y todo a su alrededor se sacudió con un fuerte rugido. Una bestia malvada parecida a un león apareció de detrás de los árboles. El padre casi se desmayó cuando vio a la bestia. Te he salvado la vida. Te di comida y ropa nueva. Y aquí estás robando mis rosas. ¿Es así como me agradeces? El hombre se puso de rodillas y le rogó. Y le dijo que él quería tomar una de las rosas para su hija. Lo que has hecho no se quedará sin castigo. Por favor, perdóneme. Te perdonaré. Con una sola condición. Habla con tus hijas. Si una de ellas acepta vivir aquí conmigo, te perdonaré la vida. El hombre saltó sobre su caballo y tristemente tomó el camino a casa. Cuando llegó a casa, las dos codiciosas hermanas escucharon la terrible historia que su padre pasó, pero no oyeron la propuesta de la bestia. Pero Bella no se comportaba como sus hermanas. Papá, si me permites, acepto ir a vivir con la bestia. Las dos hermanas aceptaron inmediatamente su propuesta porque pensaban que todo lo que pasó fue su culpa. Triste y desesperado, su padre tomó a Bella y se fueron al castillo. Cuando llegaron, todo estaba como antes. La comida sobre la mesa y no había nadie alrededor. Así que se sentaron y empezaron a comer. La bestia entró. Bella empezó a temblar por el miedo. Porque la bestia daba tanto miedo como su padre le había contado. La bestia preguntó con una voz suave. ¿Viniste aquí por tu propia voluntad? Ah, sí. Entonces mañana temprano tu padre se irá para no volver nunca más. Cuando Bella se despertó por la mañana, sabía que su padre se había ido y se encontró con un buen desayuno esperando por ella en la mesa. Bajó por el jardín durante un tiempo. Se sintió triste cuando miraba las rosas. Luego se dio la vuelta en el castillo. Una de las puertas estaba llena de rosas. Ella se preguntaba. Abrió la puerta. Y entró. La habitación estaba decorada tal cual a ella le gustaba y estaba llena de libros, flores e instrumentos musicales. Ella pensó que si alguien que puede organizar una habitación como esta, no podría herir a nadie. Luego tomó un libro. En el libro fue escrito en letras de oro, Mi reina querida. Sus deseos son órdenes. Me gustaría ver a mi padre ahora. Tan pronto como Bella dijo estas palabras, su padre apareció en el espejo de la habitación. Bella estaba tan sorprendida de ver a su padre que fue feliz de ver a su padre. Esa noche, la bestia apareció de nuevo en la cena. Me dejarías admirarte, Bella. ¿Tú eres el dueño de este lugar? ¿Por qué me preguntas a mí? No. Este castillo es tuyo ahora. Si tú quieres, me puedo ir inmediatamente. Bella quedó muy sorprendida con su respuesta. Quiero preguntarte algo. ¿Piensas que soy muy feo? Al principio no sabía qué decir. Entonces ella levantó la cabeza para mirar a la bestia y asintió con la cabeza como para decir sí. Bien, ¿te casarías conmigo entonces? Esta vez, la Bella contestó duramente. No. La bestia dio la vuelta muy triste y dejó sola a Bella. La bestia visitaba a Bella cada noche a la hora de la cena y trataba de ser muy amable. Los días pasaban y Bella se estaba acostumbrando a la bestia. Me gustaría que no fuera tan feo. Un par de meses pasaron y la Bella ya no estaba asustada con la bestia. Hasta comenzó a gustarle un poco. Pero un día vio en el espejo que su padre estaba enfermo. Corrió al lado de la bestia y le pidió que la dejara ir a su casa para cuidar de su padre enfermo. Por supuesto que puedes ir. Pero si no vuelves, podría morir de la tristeza. Volveré en una semana, lo prometo. La bestia le dio a la Bella un anillo. Cuando pusiera este anillo en su mesita de noche al dormirse, se despertaría en el castillo. A la mañana siguiente, se despertó en su propia cama en la casa de su padre y corrió hacia él. Cuando su padre la vio, estaba tan feliz que se sintió mejor. Por la tarde, las hermanas de Bella que recientemente se habían casado, vinieron a visitar a su padre. Cuando vieron a Bella, se enfurecieron con la envidia y decidieron jugarle una mala broma. Vamos a hacer que se quede aquí una semana más. Entonces la bestia vendrá y la matará. Las dos hermanas que vinieron al lado de Bella llorando, le dijeron que no querían separarse. Bella prometió quedarse una semana más. No mucho tiempo después, Bella se dio cuenta de que echaba de menos a la bestia. Un día, soñó que la bestia estaba muerta en el suelo en el jardín del castillo. Se despertó sudando. Lo que estoy haciendo es cruel y egoísta. Así que ella inmediatamente tomó el anillo de su dedo, lo puso en la mesita de noche al lado de su cama y se despertó en el castillo de la bestia en la mañana. La Bella esperó a la bestia todo el día, pero no estaba por ningún lado. Esperó durante horas y horas, pero la bestia no vino. De repente, ella se fue corriendo hacia el jardín. La bestia estaba tendida e inerte en el suelo, al igual que ella lo había visto en su sueño. La Bella corrió junto a él y lo abrazó. El corazón de la bestia seguía latiendo. Abrió los ojos y habló con dificultad. Pensé que no ibas a volver. Dejé de comer y me preparé para morir. Pero yo te amo y me quiero casar contigo. En ese instante, algo mágico sucedió. De pronto, el castillo se puso más brillante y bello. Bella miró a su alrededor sorprendida y luego miró a la bestia. Pero, ¿dónde estaba tendida la fea bestia? Ahora estaba un joven y apuesto príncipe. Cuando lo vio, Bella empezó a llorar. ¿Quién eres tú? ¿Y dónde ha ido la bestia? El príncipe se levantó y empezó a contar. Yo soy la bestia. Una malvada bruja me hechizó y me convirtió en una horrible bestia. Si tú no hubieras dicho que querías casarte conmigo, yo habría tenido que vivir como una bestia para siempre. Cuando oyó esto, Bella fue mucho más feliz, pues con su buen corazón ella encontró el amor verdadero. La bella y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. Rapunzel Érase una vez en una tierra lejana que vivía una bruja muy triste. La razón de su tristeza era que nunca podría tener un hijo. Sin embargo, si tuviera un hijo, podría transmitirle sus profundos secretos y poderes. Y así decidió que se llevaría a la primera niña que naciera y la criaría como si fuera suya, lejos de todos. ¡La magia del mal siempre se apoderará del mundo! No muy lejos de donde vivía la bruja, vivía una pareja que se ganaba la vida cultivando. Un día, el hombre se sorprendió con la increíble noticia. Su señora le dio las buenas nuevas a su marido. ¡Vamos a tener un bebé! Desafortunadamente, su felicidad no duró mucho. La joven se puso muy enferma. A medida que pasaban los días, ella comenzó a perder peso. Si no se recuperaba pronto, perdería al bebé. Su esposo probó todos los medicamentos y hierbas curativas que había, pero no pudo curarla. El último médico con quien fue, le dijo que solo había una forma de que su esposa se curara. ¡Hay una bruja de corazón malvado! Ella es la única que tiene esta hierba curativa. Ella es tu única posibilidad. El hombre reunió todo su coraje, se dirigió al castillo de la bruja y tocó la puerta. ¿Tocan mi puerta sin miedo alguno? Debe ser un asunto importante. Mi esposa está enferma y está empeorando. Escuché que tiene el mejor remedio para situaciones como la nuestra. ¿De verdad? ¿Y por qué debería ayudarte? Se lo ruego, por favor, no me rechace. Mi esposa está embarazada. Si no la curo, las perderé a las dos. Después de escuchar su situación, la bruja cambió de opinión y decidió ayudarlo. Si es así de grave, te ayudaré. La bruja le dio la hierba curativa. Dale a tu esposa un pedazo de esta hierba todos los días. Verás que ella sanará. El joven estaba muy feliz ahora. Él corrió de vuelta a casa. Su esposa comía los trozos de hojas todos los días. Ella comenzó a sanar y ganar el peso que había perdido. Pero la hierba que la bruja le había dado se acabó unos días después. Y la enfermedad de la joven comenzó de nuevo. Esta vez empeoró en un corto periodo de tiempo. Al no tener otra opción, su esposo fue a la puerta de la bruja una vez más. La bruja sabía que volvería. Sacó una bolsa de semillas. Estas son las semillas que curarán a tu esposa. Debes llevarte estas semillas y plantarlas en tu jardín. Así podrás salvar a tu esposa y al bebé. Pero tengo una condición. Si tienes una niña, me la darás. Nunca podría aceptar tal trato. Es tu decisión. La bruja le cerró la puerta en la cara. Lamentablemente, el hombre regresó a casa y no pudo decirle nada a su esposa. A medida que pasaban los días, la joven empeoró. El bebé ahora estaba en peligro. El joven tenía problemas para dormir ahora. Si no aceptaba el trato de la bruja, perdería tanto a su esposa como a su bebé. Pero si aceptaba el trato y terminaba teniendo un niño, su esposa y su hijo sobrevivirían. Y así se decidió y se dirigió al castillo de la bruja. Él aceptó su trato y volvió a casa con la bolsa de semillas. Él plantó las semillas que la bruja le había dado. Las semillas crecieron en muy poco tiempo. El joven ayudó a su esposa a comer las hojas que había cosechado. A medida que pasaban los días, su esposa mejoraba. Ella se había recuperado completamente y dio a luz un bebé sano. Pero el joven ahora debía enfrentar su miedo. Es una hermosa niña. Ese mismo día tendrían una gran celebración en el Palacio de los Reyes. La reina había dado a luz un bebé. El rey estaba muy feliz porque ahora, después de él, había un príncipe que podría liderar el país. La gente amaba mucho a su rey y reina de buen corazón. Nadie sabía que un día futuro se encontrarían las vidas de estos dos bebés. La felicidad del esposo y la esposa no duró mucho. Justo en ese mismo día vino la bruja y les pidió a su bebé. La pareja entregó a su bebé con lágrimas y se despidieron de ella. ¡Oh, mi bebé! ¡Bebé! Ella es mi ahora, pero no te preocupes, la cuidaré bien. Y la llamaré Rapunzel. La bruja llevó a la bebé a la torre. Esta torre estaba escondida en el medio del bosque. La bruja subió las escaleras hasta lo más alto de la torre. Llegaron a la habitación en el piso superior. La bruja colocó a la bebé en su cuna. Rapunzel, mi hermosa bebé. Pensando que la bruja era su madre, Rapunzel continuó viviendo su vida en esta torre. Durante el día, bajaba a la torre para jugar en el patio delantero y por la noche regresaba a su pequeña habitación en la parte superior de la torre. La bruja nunca cortaba el cabello dorado de Rapunzel. Ella cepillaba el cabello de Rapunzel todos los días. A la niña le gustaba mucho esto. Los años habían pasado, Rapunzel había crecido y ahora ella era una adolescente. Un día, la bruja se acercó a la torre y llamó a Rapunzel. Rapunzel, hija mía, suelta tu cabello dorado. Rapunzel soltó su cabello dorado. Su cabello ahora podía llegar hasta el suelo. Mmm, lindo. La bruja subió las escaleras de la torre. Luego, se paró en lo alto de la escalera y comenzó a susurrar palabras mágicas. De pronto, las escaleras empezaron a desmoronarse. ¡Ningún hechizo en el mundo podrá volver a traer estas escaleras! Observando todo lo que estaba sucediendo con asombro, Rapunzel sabía que nunca más podría salir de la torre. La bruja usaba el cabello de Rapunzel para bajar de la torre todos los días y por la noche llegaba al fondo de la torre y la llamaba. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello dorado! ¡Soy tu madre! Después de escuchar su voz, Rapunzel dejaba caer su cabello dorado. Y así la bruja se aferraba a su cabello y trepaba. ¡Madre! ¿Por qué no me dejas salir de la torre? ¿Por qué me mantienes aquí arriba? ¡Oh, mi niña querida! Te quiero tanto que solo estoy tratando de protegerte del mundo malvado. Rapunzel pasaba todos los días cantando y hablando con los pájaros que la visitaban. En ese momento, en el Palacio de los Reyes, el príncipe que nació el mismo día que Rapunzel había crecido y se había convertido en un hombre joven. Ahora el viejo y enfermo rey deseaba que su hijo, el príncipe, llevara el trono de sus padres, se casara con una princesa y le diera un nieto. Aunque muchas princesas venían al palacio, el príncipe no podía imaginarse a ninguna de ellas como su amada esposa. Al final, el príncipe realizó un largo viaje con la esperanza de encontrar a su verdadero amor. Cuando llegó a la esquina del bosque donde estaba escondida la torre, le preguntó a los hombres. Nunca antes había venido a este bosque. Vayamos por el bosque, tal vez encontraremos un atajo. ¡Mi príncipe! Este bosque es mágico. Se dice que quien entra nunca sale. Tú mismo lo dijiste. Esto podría ser solo un rumor. Vamos a ver por nosotros mismos. El príncipe y sus hombres entraron en el bosque. El príncipe estaba bastante seguro de sí mismo, pero de sus hombres no tanto. Un rato después, apareció la torre donde vivía Rapunzel. Más tarde, ellos escucharon la voz de Rapunzel cantando. La, 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 la... ¡Qué hermosa voz! Después de acercarse a la torre, el príncipe notó que Rapunzel cantaba. Por un tiempo, la miró con admiración. Justo en ese momento, la bruja apareció y gritó a Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello dorado Al escuchar el llamado de la bruja, Rapunzel dejó caer su hermoso cabello dorado Y así la bruja se aferró a su pelo y subió Así que su nombre es Rapunzel El príncipe decidió quedarse cerca de la torre por un tiempo y miró a Rapunzel La bruja bajaba el cabello de Rapunzel todas las mañanas Y por la noche volvía a subir Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello dorado Al final, el príncipe reunió todo su coraje y un día en que la bruja no se presentó Se acercó a la torre y gritó ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Esta fue la primera vez que Rapunzel escuchaba otra voz que no era su madre Al principio, ella estaba un poco indecisa Pero luego sintió mucha curiosidad acerca de quién podría ser Y miró hacia abajo desde la ventana Ella vio a un joven mirándola desde abajo ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Soy el príncipe de este reino Escuché tu increíble voz y quería conocerte No se me permite hablar con extraños Por favor, vete No quiero hacerte ningún daño, lo prometo Por favor, baja para que podamos hablar No puedo No hay escaleras Justo en ese momento, Rapunzel vio venir a su madre ¡Date prisa! ¡Debes escapar de aquí! ¡Mamá no debe verte! El príncipe se escondió rápidamente detrás de unos árboles Una vez que la bruja llegó a la torre, gritó Nuevamente, Rapunzel dejó caer su cabello dorado y subió El príncipe comenzó a visitarla todos los días Ahora era amigo de Rapunzel Y ahora ella sabía que el príncipe no quería hacerle daño Así que dejó caer su cabello dorado El príncipe se agarró de su hermoso cabello rubio y subió Rapunzel estaba extremadamente emocionada Era alguien que nunca había visto antes Estaba de pie justo delante de ella ¿Por qué tu madre te está encarcelando en esta torre? Mi madre me dice que el mundo está lleno de maldad Ella está tratando de protegerme Pero eso es ridículo ¿Por qué una madre encerraría a su hija en un lugar así? Si es cierto que hay maldad por ahí Pero también hay mucha belleza entre todo Rapunzel tenía curiosidad de ver si lo que el príncipe estaba diciendo era verdad Ya que siempre quiso salir a ver y conocer el mundo exterior Por fin se decidieron y acordaron huir juntos Esa noche, cuando la bruja regresó a la torre Vio que Rapunzel le había soltado el pelo dorado Rapunzel me vio venir Se ha soltado el pelo Pero al subir a la torre No pudo creer lo que vio Rapunzel había cortado su cabello Atándolo a un pedazo de metal Pero ella no se veía por ningún lado En ese momento se dio cuenta De que Rapunzel se había escapado Rapunzel había cortado su propio cabello Y lo había atado a un trozo de metal Así, con la ayuda de su cabello, ella y el príncipe bajaron la torre ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Cómo te atreves a traicionarme! Mientras tanto, el príncipe y Rapunzel escaparon del bosque mágico La historia de que el bosque era mágico era algo que la bruja había inventado Porque ella no quería que nadie encontrara a Rapunzel Rapunzel y el príncipe finalmente llegaron al palacio Tomando a Rapunzel con él El príncipe se acercó al rey y la reina Pero, ¿qué fue lo que vio? El rey estaba parado frente a él, sano como nunca Padre, te ves muy sano ¿Cómo sucedió esto? Una hierba curativa curó a tu padre, hijo mío Déjame ver cómo se llamaba Oh, sí Rapunzel ¿Rapunzel? El príncipe comenzó a contarle todo lo que había sucedido Luego el rey le dijo que una pareja de ancianos le había dado la hierba Y le comenzaron a contar la historia sobre la malvada bruja y el daño que les había hecho a la vieja pareja Tomando a su bebé el día en que nació El príncipe y Rapunzel se dirigieron a la antigua casa de la pareja Tan pronto como la dama vio a esta chica de cabello dorado Supo que era su bebé Rapunzel quien le fue arrebatada Mi hija, mi hija, finalmente te he encontrado Al escuchar la verdadera historia completa, Rapunzel ahora se había reunido con sus padres Pocos días después, el príncipe y Rapunzel se casaron y ellos vivieron felices para siempre Muy bien, ¿y qué le pasó a la bruja que estaba atrapada en la torre? El rey capturó a la bruja y la encerró en la torre Y colocó guardias en la parte inferior de la torre para que nunca pudiera escapar Junto con la bruja, su oficio de bruja y todos sus secretos más profundos desaparecieron Érase una vez, en una tierra muy, muy lejana en el este, que vivía un carpintero llamado Alí Babá Vivía una vida pobre con su esposa Alí Babá iba al bosque con su burro para cortar leña y luego la vendía en la ciudad para ganarse la vida Un día, fue al bosque a cortar leña De repente, se dio cuenta de un grupo de jinetes que venían hacia él Y no parecían amigables Ellos deben ser ladrones, debo esconderme ahora Alí Babá escondió su burro detrás de los arbustos y subió a un árbol Al llegar, los hombres se detuvieron justo debajo del árbol Alí Babá contó exactamente cuarenta de ellos Los hombres tomaron algunas bolsas pesadas de sus caballos Alí Babá se dio cuenta de que estos hombres eran ladrones El jefe de los ladrones se dirigió hacia una gran roca y comenzó a gritar ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! De repente, ocurrió algo muy inesperado La gran roca se abrió como una puerta Y apareció una cueva Los ladrones entraron uno por uno llevando las pesadas bolsas Después de que el último entró, la puerta se cerró automáticamente Alí Babá quedó sin palabras por lo que vio Después de un rato, la roca se abrió de nuevo y los ladrones salieron Por fin, su líder salió Se dirigió hacia la puerta y dijo ¡Ciérrate, sésamo! ¡Ciérrate! La gran roca se cerró de inmediato Y los ladrones saltaron sobre sus caballos y se fueron Alí Babá bajó del árbol y fue directamente a la gran roca Gritó las palabras que memorizó ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! La puerta se abrió con un ruido fuerte Alí Babá entró vacilante Se quedó atónico con lo que vio El interior estaba lleno de oro, plata, telas valiosas, diamantes y cofres de tesoros Miró a su alrededor Cogió tres bolsas y se fue Se dirigió hacia la roca y repitió lo que escuchó del jefe de los ladrones ¡Ciérrate, sésamo! ¡Ciérrate! Puso todas las bolsas en su burro y se dirigió a casa Cuando llegó a casa, le mostró las bolsas a su esposa No podía creer lo que veía Pensó que Alí Babá las había robado ¿Dónde encontraste todo ese oro? Alí Babá le explicó todo lo que había sucedido Eso la hizo muy feliz y empezaron a desempacar las bolsas ¡Oh! ¡Veamos cuánto dinero tenemos! No, cabemos un hoyo para enterrar el oro ¿Por qué no vas a cabar un hoyo mientras le pidió a tu hermano Kazim una taza de medir? El hermano de Alí Babá, Kazim, era un rico comerciante Pero era muy codicioso Nunca ayudó a Alí Babá Así que le advirtió a su esposa No le digas nada sobre el oro Nadie debe saberlo Su esposa fue a la casa de Kazim y le pidió una taza de medir Sabiendo que eran muy pobres, Kazim le preguntó de inmediato ¿Para qué necesitas la taza de medir? ¡No tienes dinero! Su esposa inmediatamente inventó una mentira Por supuesto que Kazim no le creía En secreto puso un poco de miel debajo de la copa Y se la dio a la esposa de Alí Babá Cuando su esposa volvió a casa Comenzaron a medir el oro Y Alí Babá enterró el oro que había contado en el hoyo Después de enterrar todo el oro Su esposa trajo la taza de medir de nuevo Pero ella no se dio cuenta que había quedado una moneda de oro pegado bajo la copa Cuando Kazim cogió la taza, miró directamente debajo Cuando vio el oro ¡Se sorprendió! Me pregunto de dónde Alí Babá sacó este oro Kazim no pudo dormir toda la noche Cuando amaneció, se levantó y fue directamente a la casa de Alí Babá Y le mostró el oro que estaba pegado debajo de la copa Alí Babá, pensé que eras pobre ¿Dónde encontraste este oro? Dímelo ahora Alí Babá le contó todo para que no le contara a nadie más sobre el oro Si no me muestras dónde está este hoyo, le diré a los ladrones lo que has hecho ¡Pero Kazim! Alí Babá sabía que Kazim haría lo que dijo Sin opción, fueron a la cueva juntos La cueva está justo detrás de esta roca Ahora alejémonos de aquí Los ladrones podrían llegar en cualquier momento Alí Babá y Kazim volvieron a casa Pero Kazim seguía pensando en la cueva De inmediato tomó dos burros con él y volvió a la cueva Cuando llegó delante de la cueva, repitió las palabras que aprendió de Alí Babá ¡Ábrete, sesamo, ábrete! La gran roca de pronto empezó a moverse y la puerta de la cueva se abrió Kazim no podía creer lo que veía El oro brillante lo cautivó Deprisa, comenzó a llenar las bolsas que había traído con tanto oro como pudo Cuando no tuvo más espacio, regresó a la puerta Pero la puerta estaba cerrada Pero olvidó las palabras para abrir la puerta Así que empezó a inventar palabras para intentar abrirla ¡Ábrete, puerta, ábrete! ¡Ábrete, roca, ábrete! ¡Ábrete, trigo, ábrete! Intentó e intentó, pero la puerta no se abrió Empezó a entrar en pánico Buscó otra puerta, pero no pudo encontrarla Después de un corto tiempo, los ladrones regresaron a su cueva Cuando vieron los burros de Kazim, sospecharon y sacaron sus espadas ¡Ábrete, sesamo, ábrete! Cuando la puerta se abrió, los ladrones capturaron a Kazim de inmediato y lo castigaron ahí mismo Así que este fue el ladrón que robó nuestro oro Cuando llegó la noche y Kazim no regresó a casa, su esposa se puso muy preocupada Corrió a la casa de Alibaba y pidió ayuda Alibaba también estaba preocupado por lo que le había sucedido a Kazim Así que fue a la cueva y vio a los burros de pie justo enfrente de las puertas Fue entonces cuando supo que su hermano estaba dentro y había sido asesinado por los ladrones Fue a ver a su mujer y le contó todo Decidieron no decirle a nadie sobre esto Después de un tiempo, Alibaba y su esposa comenzaron a vivir en la casa de Kazim Comenzaron a dirigir su negocio y lo hicieron crecer en un negocio más grande Se hicieron más y más ricos Durante este tiempo, el líder de los ladrones se dio cuenta de que el oro en la cueva estaba disminuyendo cada día Así que ordenó a uno de los ladrones a vigilar si algo sospechoso estaba sucediendo Ve a la ciudad y busca a alguien que recientemente se haya hecho rico y comenzó a gastar mucho dinero Cuando el ladrón caminaba por el mercado, vio a Alibaba haciendo compras con oro en sus manos Así que lo siguió a casa Cuando Alibaba entró en la casa, el ladrón marcó su puerta Cuando se oscureció, la esposa de Kazim salió a poner agua fresca para los animales Y cuando lo hizo, vio las marcas en la puerta Ella se dio cuenta de que no era por una buena causa Así que tomó un cubo de pintura y marcó todas las puertas del barrio Tan pronto amaneció y los 40 ladrones llegaron Encontraron la casa de Alibaba Pero cuando vieron que todas las puertas estaban marcadas por igual, no les quedó opción más que regresar Pero su líder estaba decidido a encontrarlo Se disfrazó y comenzó a pasear por el mercado Finalmente encontró a Alibaba y lo siguió a casa Llamó a la puerta Alibaba respondió Vine de un largo camino Traje jarros llenos de aceite de oliva He oído que usted es el comerciante más rico de la zona Tal vez le gustaría comprarlas Alibaba invitó al jefe ladrón a casa para cenar esa noche Pensando que él también era un comerciante El ladrón llevó las 40 jarras de aceite de oliva a la casa de Alibaba Alibaba hizo que sus criados prepararan una buena mesa Alibaba quería recibirlo esa noche en su casa Por supuesto aceptó la oferta Cuando Alibaba y el ladrón cenaban en la mesa La sabia esposa de Kazim se dirigió a mirar los jarros de aceite de oliva De pronto escuchó algunos ruidos ¿Debemos salir? No, no, aún no es tiempo Cuando se enteró de que había ladrones en el interior de las jarras del lugar de aceite de oliva Sabía que se trataba de una farsa Inmediatamente fue a la cocina e hirvió aceite Luego regresó y vertió el aceite hirviendo en cada uno de los jarrones Por supuesto, los ladrones silenciosamente se frieron A la medianoche, cuando todos estaban dormidos, el líder se acercó a los jarros ¡Pueden salir ahora! Cuando no hubo respuesta, volvió a preguntar ¿Están durmiendo? Cuando volvió a preguntar y no recibió respuesta, abrió uno de los jarros Estaba aterrorizado con lo que vio Y sabiendo que también iba a ser atrapado, huyó y nunca volvió Por la mañana, la esposa de Kasim le contó a Alibaba todo lo que había sucedido Ahora sabían que ya no necesitaban preocuparse por los ladrones Así que Alibaba y su familia vivieron una vida feliz y rica ¡Gracias! ¡Gracias!